Este miércoles, mitad de semana, más que lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta jornada. La temperatura continúa en los 33 grados al sur de la ciudad, cielo medio nublado. Les comentaba al principio en titulares que ya se dejaron sentir rachitas de viento. Esto quiere decir la formación de tormentas sobre las montañas y que como resultado el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas se puede estar desarrollando en las montañas. El pronóstico de precipitación sigue latente para lo que resta de la jornada para esta noche, especialmente ese 20-30% de probabilidad. Nos referimos que los chubascos pueden dominar en las montañas, pero no les sorprenda, muy parecido a lo que pasó el día de ayer, que algunos de estos chubascos se escape y que puede estar afectando en sectores aledaños a las montañas. Y es que las condiciones todavía se tornan muy favorables. El frente muy débil continúa estacionario en la zona fronteriza. Y eso está provocando que todavía, bueno, la capacidad de nubosidad y también de desarrollo de chubascos a lo largo de la Sierra Madre Oriental se esté formando. Dentro de las próximas 48 horas podemos ver que la mayor parte del país se sigue desarrollando los chubascos, especialmente hacia el centro, en algunos sectores del occidente, también para el sur, la parte oriental y en algunas partes del sureste debido a una onda tropical. Y para nosotros aquí en la región noreste, estas precipitaciones o estos chubascos tienden a alejarse o simplemente desaparecer para nuevamente traer consigo condiciones en completa calma. Mientras tanto, para esta noche la temperatura será de 29 grados, un cielo medio nublado. Vaya que la temperatura que tenemos actualmente está bastante agradable con lo que hemos tenido en las últimas noches con temperaturas de 37 grados, actualmente en los 33. Para el día de mañana, 26 muy temprano, nubosidad parcial bochornoso, 38 por la tarde, soleado y despejado por la noche para terminar con una temperatura de 31. Este es el pronóstico y el gráfico agobiante, las temperaturas que nos esperan en los próximos cinco días, con valores para el fin de semana de 37 a 38 grados, condiciones de escasa nubosidad, 10, 20 por ciento de probabilidad de precipitación. Y esto se espera también para comenzar la próxima semana de trabajo. Sol para la mayor parte de Nuevo León, altas temperaturas. Definitivamente estos valores son el común denominador, los valores cercanos a los 40 grados. En la mayor parte de Tamaulipas también, condiciones de escasa nubosidad. Uno que otro chubasco para San Fernando puede dominar. Temperaturas 41, Laredo, 38, Reynosa, San Fernando y Victoria también muy parecido. 33 para el bello puerto de Tampico. Le recuerdo que actualmente está la fase de la luna llena y la que sigue, la esperamos como un cuarto menguante, entre el sábado 4 de agosto a las 13 horas con 17 minutos. Son los detalles, no me despido, regreso en aproximadamente una hora, familia. Buenas noches.